Cosa extraña, Gonzalo había ido a Brasil con Elena y con tu hijo, ¿te acordás? En su momento se fueron de vacaciones a Brasil Elena Mostajo, Gonzalo, tu hijo y varios más. Cuando estaba con el barco, con Tony López y todo eso. Bueno, ahora, resulta ser que Gonzalo, que yo lo denuncié, llama acá un día. ¿Cómo? Gonzalo un día llama acá por teléfono, hace no mucho. Por eso. No, 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 hace no tanto, este año. Hablo contigo. El año que, justo a fin de año pasado. Hablo contigo. A fin de año pasado, sí. Y no sé para qué quería hablar, yo... Él sabía que yo había hecho una denuncia y agarró y por eso quería hablar conmigo. Y ahí, por eso quería hablar conmigo. Y él ahí admitió una cosa. Después estaba en una casa que no sé dónde quedaba. Yo avisé al CELS que esto había sucedido. Pero lo raro es que tiempo antes, un par de años antes, vos me dijiste que hablaste con Elena. ¿Vos? Sí, yo sé que hablé una vez con Elena, pero... Bueno. Vos viste que yo estuve toda la vida peleado con mi padre. Nos fuimos a las manos un día acá. ¿Elena te preguntó algo de eso? No. No, Elena no es muy discreta. Porque Gonzalo llamó para decir lo de Biondini. No, Elena es muy discreta. No habla vos. Se cuida mucho lo que habla. Y lo curioso de esto, lo curioso de esto, es la actitud que tuvo en su momento al respecto del tema Gabriel Ocampo, Fernanda y un montón más. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Vos viste que el amigo del abuelo que falleció se apellidaba Ocampo... Ah, Campos. El de San Juan. Ah, los de San Juan. Campos se apellidaba, ¿no? Campo. Campos... Casi... Mirá como juegan con los apellidos. Y vos me dijiste que la madre de Leandro te llamó para hablar de Andrea San José. Que me llamó... Que le... Sí, ella me llamó porque Andrea iba y se quedaba ahí a dormir. Se ponía en el sofá. Pero yo ya estaba separado de Andrea. Entonces le reclamaba a Leandro. Leandro le dice ahí, yo no sé, papá viene ahí, se tira y no sé pero yo ya estaba separado de Andrea abuela, si, si y por qué la madre de Leandro le decía estás con la novia de tu amigo si yo estaba separado si, pero la madre de Leandro es una persona muy educada y muy discreta si ella había tenido algo contigo, algo que había roto no, la madre de Leandro es una persona muy educada pero eso no me importa lo que no me cierra es otra cosa